Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez. Hoy estamos en una conexión absolutamente internacional y eso se lo debemos a la electricidad, a la electrónica y al internet. Yo los saludo desde California y está con nosotros nuestro queridísimo invitado, él en cambio está en Argentina y nuestro grupo de producción está en Ecuador. Está con nosotros Pancho, pero no cualquier Pancho, estamos hablando de Oscar Armando Martínez Pei, Pancho Martínez Pei, un máximo cuando hablamos de tango en Argentina. Este artista es cantante de tango, maestro de tango, bailarín de tango, hasta DJ de tango se ha hecho, pues qué impresión. Y aparte de eso, pues también da clases de folclor, una persona interesantísima, así que tengo el honor de tenerlo acá de invitado en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Pancho, qué gusto, qué honor, mil gracias por acompañarnos acá en Televisión de Ecuador. Gracias, muchas gracias, la verdad estoy honorado. Me gusta mucho tener esta entrevista contigo y es un placer llegar a tanta gente y poder conectarnos de esta manera, esta cosa online que nos obligó la pandemia en cierta manera, pero nos abrió un camino mucho más que interesante para estar todos conectados. Exactamente. Pancho, cuando hablamos de Pancho Martínez Pei, hablamos con una persona que desde bebé empieza con el tango, pero cuéntanos cómo es esta trayectoria tuya y cómo te vas adentrando a punto de competencias internacionales, de conectarte con otros países y todo. Bueno, yo en realidad mi historia arranca de muy pequeño, por una cuestión familiar, porque mi padre era músico y antes de ser músico fue bailarín de folclore, entonces mi madre también le gustaba mucho bailar, entonces desde chico yo ya crecí con toda esa movida artística, en mi casa todos los fines de semana había música, había guitarreada, familiar, porque los familiares también son artistas, entonces todos los fines de semana en mi casa ya se empezaba con eso de la música y yo me acuerdo que yo me disfrazaba y hacía personajes y cantaba y bailaba y ya era payaso ya desde chico, digamos, de esta manera. Y después nada, después la vida me llevó a definirme qué era lo que yo quería hacer, en un momento yo estaba trabajando en un banco acá en Buenos Aires, trabajaba en la sección de tarjeta de crédito y me sale un viaje a España por un año y medio, para ir a tocar la batería, cantar y bailar. Entonces yo en ese momento patié el tablero, dije me voy, me fui. Hay que seguir los sueños, y de hecho, para que tengan una idea de la trayectoria, que comienza desde 1997 acá, del siglo pasado es esto, pero bueno, Súper Tango 97, show de tango en el Parque de la Costa, de ahí en el 99 tenemos el show musical Tango a mi manera, parte de la compañía Tango Bizarro, ha estado haciendo también en Tanguera el musical Esquina Carlos Gardel, y así, sensaciones del tango, y hemos visto unas cuantas videos y unas cuantas fotos, incluso también con goleadoras, porque haces folclore. Claro, yo primero arranqué, yo arranqué a los ocho años bailando folclore, obviamente siguiendo al conjunto de mi padre, que tocaba en las peñas folclóricas, y a eso de los 11 años, vi un ballet de folclore, y me volví loco, porque salieron los gauchos con los bombos, con las goleadoras, hacían malambo con cuchillos, así como si fuera una pelea, y yo estaba como loco, y ahí arranqué, arranqué, por suerte mis papás me dijeron, me dieron el ok, y arranqué a full con el folclore, desde chiquito. ¿Qué tanto conocimiento tienes que tener del folclore, aparte, obviamente, saberlo bailar, pero la conexión del poder entender la parte cultural, ¿qué tanto de la mano va eso cuando un bailarín entra en escena? Es que la parte cultural se vincula con todas las danzas que son populares, uno no puede bailar una danza que sea popular sin por lo menos, al menos, tratar de entender el porqué de esa danza, ¿no? Y es muy importante, porque todos los folclores en sí mismos tienen un nacimiento que está en el pueblo, está en la tierra, está en la raíz más profunda del ser nativo, y hay que entenderlo, y hay que verlo, y una vez que uno lo ve, empieza a entender por qué, porque estos movimientos tienen una razón de ser. Tienen una razón, claro. Ahora, en cuanto a los folclores, estamos hablando de, ¿cómo se dice? ¿los folclores, folcladoras? Las folcladoras. Las folcladoras. Estamos hablando de que lo utilizan los gauchos, ¿cierto? Los cafecinos, y de hecho, ¿qué se hace cuando no es folclor? O sea, es poder agarrar el ganado, poder... Las folcladoras se utilizaban, las folcladoras eran unas sogas, digamos, que hacían los gauchos, que eran sogas con cuero trenzado, eran de cuero, y en las puntas tenían unas bolsas con piedras. Entonces, los gauchos y los indios también usaban las folcladoras, revoleaban y tiraban para cazar a los ñandúes. Ah, mira. Porque los animales rápidos, entonces lo que hacían eran, le tiraban las boleadoras y con eso enredaban las piernas del animal y el animal caía. Y usaban, eran una de las tantas herramientas de caza, como la lanza y la flecha. Entonces, después, con el tiempo, el gran visionario del folclore que fue el chúcaro, empezó a utilizar las boleadoras como herramienta de percusión y de arte arriba del escenario. Y de hecho, obviamente, tienes que estar en un estado físico impresionante, porque, bueno, esto, primero, que si no la sabes usar, termina golpeándote tú o se te suelta y golpeas a alguien en el público. Hay que tener mucha técnica, hay que tener más que esfuerzo, en el malambo sí es más esfuerzo, ya porque te zapateas con los pies y te puedo decir que te agitas mucho más, llego a ser un malambo, ahora me muero. Pero, con el tema de las boleadoras sí es una cuestión técnica porque la soga, digamos, hay que pasarla, si bien pasa cerca, que es lo vertiginoso del asunto, ¿no? Pero hay mucha muñeca, mucho, mucho, mucho de estricidad. Qué impresión. Bueno, vamos a hacer un pedito corto acá en ese análisis de arquitectura, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a través de nuestra página de Facebook, de Twitter, de Instagram, y nos puede ver en Ecuador en canal 74 en TV Cable, canal 42 en Claro TV y en UHF también el canal dependiendo de la provincia pero cubrimos todo Ecuador. Si no está en todo Ecuador, si usted es amigo de nuestro Pancho, entonces lo puede ver desde cualquier parte del mundo en www.ucsgrtv.com. No se vaya muy lejos, ya regresamos en un segundito con más de Pancho Martínez. Gracias por seguir en nuestra sintonía, soy Karina Gález, continuamos en meses de análisis, arte y cultura con Pancho Martínez. Pancho, hemos visto que has estado haciendo noches de tango en la embajada de Francia, pero también hay otras partes interesantísimas de tu vida que nos gustaría que nos comentaras. Sí, no solamente es el baile, también desde chico siempre me gustó incursionar en la actuación y en el canto y en la música también, y desde ese lado han salido cosas muy interesantes, me he dado el gusto de cantar con mi padre y con mi tío, canciones que yo he escuchado desde pequeño y pude sacarme el gusto de poder hacerlo con él, ya que mi padre falleció hace ya casi cuatro años, pero por fin digamos tengo el gusto de poder haberlo hecho, ¿no? y asimismo el tema de la actuación de poder haber estado en películas como la película de María Nieves que si bien estuvimos acompañando todo el rodaje con la vida de María y de Juan Carlos Copes pero la verdad son gustos que uno se puede dar y que nos llenan como artista, ¿no? porque uno trata de explorar todas las aristas posibles y asimismo como uno dice el universo conspira para que las cosas se queden a suceder. Totalmente y de hecho hemos visto no creo que todo el mundo ha visto pero he tenido la oportunidad de ver a nuestro Pancho Martín Spey tomando estos entrenamientos de narración con nuestro querido Gianluca Barbadori y eso implica que el conocer tu cuerpo conocer tu manera de expresarte para conectarte con el público ¿cómo conectas este saber de Pancho Martín Spey en cuanto a tango en cuanto a folclor argentino y esta faceta de narración? Es que todo está vinculado hay una frase que cada vez se hace más más fuerte que todo es causal y nada es casual ¿no? Entonces no por nada yo llegué al curso de narrativa donde nos encontramos Karina con nuestro amigo Gianluca porque anteriormente yo también había realizado algunos cursos de teatro donde venían digamos tirando mi información con la misma línea que vimos en el curso de narrativa entonces todo eso ayuda en cierta manera a a poder expresar ¿no? porque a veces uno tiene problemas para expresar y uno puede cantar lindo o puede decir lindo un texto ¿no? pero como como lo hemos visto a veces ese texto llega pero no llega con contenido y tiene que llegar con contenido con sentimiento exactamente una cosa Pancho cuando empezamos el programa de esta conexión que nos hay que vivir el COVID pero de hecho no paraste nunca ¿no? entre las cosas que has hecho en el 2020 2021 vemos conexiones incluso hasta con Asia cuéntanos un poco un poco de esto BJ en Beijing al principio te digo de la pandemia yo me enojé estaba enojado pero porque porque no estaba amigado con la situación online ¿no? porque venimos de una situación muy física y muy de presencial ¿no? o sea a full y hice las primeras cosas online y me enojé no me gustaba no quería y dejé pasar un tiempo y al final después me amigué y empecé a hacer cosas online empecé a hacer clases o este tipo de cosas como todo el mundo se empezó a abrir el sistema online y me contactó un organizador mío de Beijing en China y nada me propuso si no quería hacer B-Jockey para hacer una milonga en vivo y le dije que sí que claro que sí y y ahí fuimos porque él sabía que yo en Buenos Aires tenía mi práctica donde donde yo pasaba la música entonces el avenido cuando estuvo acá en Buenos Aires que generalmente vienen para las épocas del mundial y todo eso y entonces me invitó a que a que hiciera de B-Jockey en vivo para una milonga en China que fue toda una experiencia claro una experiencia y aparte como estamos hablando de millones de gente entonces siempre tienes un porcentaje que por más chiquito que sea así sea el 1% es cualquier cantidad de gente ahora para aquellos que no crecimos en Argentina a veces pensamos en la palabra milonga y pensamos en bueno ese tango es rápido pero en general milonga milonguear es el hecho de bailar es cierto el hecho de juntarse a bailar entonces tú eras de Jockey desde Argentina en Beijing China en Beijing poniendo tango y milongas para gente que se reunió a milonguear fue muy loco es muy loco y aparte para que la gente sepa digamos es una reunión de Zoom con más producción pero es una reunión de Zoom que duró cuatro horas imagínate o sea no es una no es una reunión de 20 minutos o de una hora como mucho y eso es en el 2021 ahora en el 2020 hiciste la coordinación del primer festival solidario online que se llama Unidos Tango Festival y eso ¿qué implicó? Fue una movida muy grande para todos porque esto fue una iniciativa de una bailarina de tango uruguaya que estaba en Europa Natalia Lenguer y convocó a un equipo de trabajo en el cual la mayoría dijimos que sí porque fue apenas cerró la pandemia acá en Buenos Aires se cerró el 23 de marzo se cerraron todas las actividades así a nivel nacional y mucha gente del arte el cierre total los agarró completamente con números negativos entonces había un montón de gente que necesitaba ayuda y la iniciativa de Natalia fue empezar a generar algo y nos sumamos todos y salió un festival increíble donde había 72 maestros más o menos con clases durante una semana casi casi 15 casi dos semanas diría las clases online y la gente aprendiendo tanto de todas partes del mundo vamos a hacer un pequeñito corte en ese análisis de arquicultura no se nos vaya muy lejos ya regresamos con más con Anshu Martínez gracias por continuar en nuestra compañía somos mesa de análisis de arquicultura en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en UCSG Televisión de Ecuador y hoy es internacional es que el pango es internacional hablamos de Beijing de Francia obviamente pues de Argentina Ecuador y demás y continuamos conversando con Pancho Martínez y Pancho nos contabas de esta coordinación del primer festival solidario online más de 70 personas 70 maestros 70 maestros que ofrecieron su clase si bien eran clases cortas de 20 minutos pero eran 70 maestros que ofrecieron sus clases y se podían ver la gente que entraba y donaba se podía ver las clases durante aproximadamente 10 o 15 días y hemos recaudado un dinero bastante no ha sido demasiado pero hemos recaudado bastante y después ese dinero se lo hemos enviado se lo hemos hecho llegar que fue la parte más difícil a toda la gente que estaba alrededor del mundo necesitando algo de plata porque la pandemia los había agarrado en cero por ser artistas o por ser principalmente gente general sabes que es difícil ver en televisión pero si tú me vieras en este momento tengo se dice en Ecuador cuero de gallina tengo la piel erizada porque justamente en el mundo entero la pandemia golpeó tanto 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 a los artistas porque te cierran los lugares de eventos te cierran los hoteles cancelan festivales no puedes reunirte con tanta gente y entonces ¿qué haces? tienes que comer de alguna manera entonces es en realidad es probable que se hayan juntado estos profesores del mundo entero y haciendo uso de la electrónica poder recolectar fondos y poder llegar a darle un plato de comida o un cómo salvarlo es que hay personas que no están en el arte de la cultura que no se dieron cuenta que efectivamente había gente muriéndose de hambre y no no es no es una exageración ahora en el 2019 la Academia Nacional del Tango te designa como académico generación Tango Intermedio en reconocimiento a tu distinguida trayectoria artística y haces también junto con Lorena Hermosida una gira internacional y te vas por Freiburg Hamburgo te vas a Australia Taipei y no solamente Taipei Tainan Kaohsiung Corea del Sur te vas a Beijing Shanghai Shenzhen ¿Imaginaste esto cuando bailabas a los 8 años y decías yo quiero impensado mira tengo una anécdota muy linda con eso cuando yo quería empezar a trabajar cuando era adolescente voy a un lugar donde era para trabajo y la persona que nos recibe nos hace así como un tratamiento a todos los postulantes y nos hace grabar un cassette en ese momento era cassette nos hace grabar encerrados nos dijo encierres en el baño cierren los ojos y digan los sueños que tienen y mi sueño era viajar en un avión llegar a un lugar importante que nos reciba gente importante y bailar en un teatro y que en la primera fila estén mis padres es que logra yo no sé si es el curso de narración o qué pero se me paga la piel de gallina cada once cega cega porque está sigue estando como vivo eso claro claro y es que esa es justamente la conexión también que tienen muchos niños de poder hacer las cosas grandes pero que papá y mamá estén ahí y es tremendamente importante Pancho parece mentira pero el tiempo se nos ha ido tan 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 rápido así que ojalá que en algún otro momento puedas acompañarnos cuando quieras alguna especialización que se yo conversando sobre algo específico pero qué lindo qué lindo poder tener acá en ese análisis de agricultura y poder compartir con el mundo entero esta joya artística y no solamente como artista sino como ser humano como ya ustedes vieron muchísimas gracias Pancho un placer muchas gracias por la participatoria gracias y gracias también a ustedes nuestros queridos televidentes quienes nos acompañan desde sus casas o desde sus trabajos soy Karina Galvez y esto es Mesa de Análisis Arte y Cultura en el canal de la Universidad Católica de Santiago Vela de la Universidad Católica salen